Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Este videoblog, como saben, le llega por gentileza de www.mascandaluz.com. Pedidos en 24 horas de productos 100% andaluces. Unos ibéricos de categoría. Las conservas, ¿para qué vamos a hablar? Paté, mermelada, aceite, miel, platos preparados, todo tipo de salsas. Un auténtico espectáculo. www.mascandaluz.com. Le pegan un pelliquito a Andalucía, hacen el pedido y a disfrutar. Y si están fuera de Sevilla, también. Y si están fuera de Andalucía, también. Y si están fuera de España, también. www.mascandaluz.com. Un pelliquito de Andalucía en su casa. Bueno, amigos, otro empate de Betis y otro partido con cosas que comentar, evidentemente, porque además ha durado. Más que no vea, vaya partido largo. Pero otro partido que ni fu ni fa. Señores, con los dedos de una mano, se cuentan, se cuentan. Y sobran dedos las ocasiones que el Betis ha generado entre el partido de Mallorca que ganó y hoy. Un auténtico espanto. La puesta en escena, desaplicación del Getafe. Buen pase de Rodríguez, que es lo único que ha hecho. Nada más empezar el partido, le pone el balón a Isco. Isco medio se enreda con el portero, pero se la pone de cara. E incomprensiblemente, Fekir, señores, no se empecilen ustedes que al final, y ya hablaremos ahora un poquito del mercado de invierno, van ustedes al charco. Fekir no está para la élite. Repito, ocasión clara que al limbo. Y después, el de siempre. Señor Pellegrini, de acuerdo, que no le han traído a usted un lateral izquierdo. Que Miranda también ha hecho un par de despejes que ha dejado allí la pelota y es de aquella manera. Pero hombre, otra vez con Abner de titular, otra vez con Abner de titular. Es verdad que hoy el mejor futbolista del campo, que era Greenwood, el inglés que juega cedido en el Getafe, se fue de Abner, como digo, se fue como quiso, y le hizo yo creo que dos o tres penaltis en la misma jugada. Penaltis, claro, y además, lesión del jugador brasileño para que saliera, como digo, el de Olivares. Ahora, gol de Greenwood, se pone por detrás y este partido perro, este partido feo, este partido de choque, este partido de mucha intensidad, pero el Getafe se llevaba siempre el gato al agua. Más intenso, mejor en la disputa y un equipo que ha jugado el jueves. Pero no solo ha pasado eso, sino que ha durado la presión y el dominio con sus limitaciones todo el partido. Después, en una jugada de las de ahora, balón que Johnny Cardoso toca dentro del área, le pegan un patadón por detrás, creo que penalti clarísimo, que no admite dudas, y el jugador Isco, como no, asume la responsabilidad, balón junto al palo y uno a uno. Se acaba la primera parte, ya digo, con ocho minutos de descuento, pero el Betis no ponía pies en el área del rival. Y la segunda parte, lejos de arreglarlo, más de lo mismo. Señor Pellegrini, por favor, por favor, Fekir de punta de lanza, miren ustedes, cómo va a ser el Betis la punta de lanza con Diao, que está el pobre, muy mal. Aunque yo a un chiquillo de 18 años y de la cantera no le voy a decir nada, pero tiene que mejorar, ha bajado una barbaridad el rendimiento, mucha dificultad en los controles, mucha dificultad en el regate, en el pase no está bien. Pero, como digo, cómo va a jugar con Rodri en banda derecha y Fekir, que están imposibilitados para ganarle una carrera de 20 metros a ningún futbolista de primera división. Mal que bien, con un pánico tremendo en Villavarín, cada vez que el inglés coía la pelota, porque se iba una y otra y otra vez, se llegó al final del partido y el Betis, lo que generó en ataque, un centrito de Miranda, que como no había delantero, no encontró rematador y otro buen pase de Fornals, que hoy debutó, y que tampoco había rematador, porque el Betis estaba sin delanteros. Minutos espantosos de Abde, no corriendo y además encima provocando en un pase estúpido la lesión de Isco, que veremos a ver para cuándo tiene, que esa sí que es una mala noticia. Y el Betis, como digo, mal que bien, se llevó el punto y gracias, no mereció absolutamente nada más. Hoy no tocó la lotería, porque al final en una jugada embarullada, un tiro de Fekir, lo sacó un defensa y ahí se acabó el partido, con córner de ellos, uno tras otro, que el Betis defendió como pudo. Punto, empata con el Valencia en la octava plaza, el Betis ahora, y sigue a dos de la Real Sociedad. Es verdad, es verdad. Creo, creo que los futbolistas que vayan incorporando le tienen que dar un plus. Y ya voy a terminar hablando del mercado de invierno. Dos cosas, ha sido con tufo de poca profesionalidad, ha sido tardío, porque han traído ustedes los jugadores en febrero. Creo que ha sido excesivamente caro, pero bueno, el dinero va al campo y como le dieron el dinero por Luis Enrique, pues bien. Pero ya decíamos aquí, ya decíamos aquí, que se ha quedado corto porque no le han fichado un lateral izquierdo, porque no han ido ustedes con tiempo y hoy se ha visto que eso es una laguna que tiene el Betis en el campo. Y ya termino porque ustedes dicen, es Pellegrini, ha dado el visto bueno. Claro que ha dado el visto bueno. Si él ha sido el artífice del mercado de invierno, te ha puesto los nombres encima de la mesa y eso es lo que le han traído. Y dije aquí, eso está por ahí grabado, que el Betis se tenía que quitar de en medio. Ha guardado a Borja Iglesias y a Luis Enrique. Esos están fuera. Y ahora faltan Bravo, Abner, Fekir, Rodri y Guián José. Ya que no han podido hacerlo todo en invierno, que es lógico, háganlo en verano. Eso solamente lo agradecerá el entrenador que tendrá mejor material y los béticos que disfrutarán de mejores jugadores. Ahora, a Cádiz, con toda la ciudad pendiente del partido. Hay que ver lo que es el fútbol.